¡Eso! ¡Eso tiene que parar! ¡Por fin! ¡Para allá! ¡Uy! ¡Para allá! ¡Uy! ¡Ya lo estaba con los dos arriba! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Sácalo! ¡No saca los pies! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡What! ¡Aaaaaaah! ¡Ah! ¡Para aca los perros por favor! Gracias.